¡Veamos a continuación el tour de la salud que llega con un interesante tema! El tema de hoy interesantísimo, aumento de mama con prótesis o autoinjerto. Vamos a ver la siguiente nota con la doctora Diana Reategui-Fiallo y Jaime Terán. Doctora Reategui-Fiallo, ¿en qué momento se decide poner una prótesis mamaria? Jaime, básicamente una mujer va a quererse colocar una prótesis mamaria cuando no se siente bien consigo misma, cuando hay algo que le está faltando. Entonces los motivos básicos por los que recurre la mujer te dice, doctora, están muy pequeñas o después de la lactancia se me han caído o después de hacer ejercicio de repente se achicaron demasiado. Y en general cuando también quieren tener un buen escote. Ahora hay mucho la moda que uno tiene que estar mostrando los escotes romanos, por ejemplo, y la gente quiere ver que esté pronunciado en la parte superior. ¿Y en qué momento optamos por la decisión de un autoinjerto? En el caso del autoinjerto, que es con tu propia grasa, hay que hacer una lipoescultura para la zona de adora principalmente. Y luego eso se va a pasar a la zona de las mamas. Y básicamente es cuando la mujer no quiere un aumento muy grande, ¿no? Porque puedes injertar hasta 270 centímetros cúbicos en cada mama y no quieres que haya demasiado, de repente, que sea algo natural porque no va a lograr el aumento que tiene una prótesis, ¿no? También cuando el pezón es muy pequeño, esta es una buena opción porque la prótesis no va a ingresar por esta zona y si la mujer no quiere ninguna cicatriz, pues la mejor opción es el autoinjerto, ¿no? También es bueno cuando tienes las mamas asimétricas, o sea que una es más grande que la otra y tú las quieres emparejar y también te puede ayudar para este fin el autoinjerto. ¿Se pueden aplicar las dos técnicas simultáneamente? Claro que sí, se van a aplicar, por ejemplo, cuando una paciente que es fitness, como nuestras teleaudientes, va a pasar de que se quema mucho la grasa y de repente, pues, dejan de hacer ejercicio por ABC motivos, algunos compromisos que tengan que tener y luego va a disminuir el tamaño del pectoral y van a tener que, va a quedar muy pequeño. Entonces, van a querer también una prótesis y para que no se note, para que se vea natural, como tenían antes un musculito hinchadito, se puede colocar en la parte superior el autoinjerto. La segunda opción sería, por ejemplo, cuando tú ya tienes las prótesis puestas, tienes un bebé, las mamas crecen, disminuyen de tamaño y se van a poner flácidas. Entonces, en ese caso, también se puede recurrir al autoinjerto para volver a darle tu urgencia a la mamá. Perfecto. Atención, atención, televidente de 100% fitness. Gracias a la diferencia de la doctora Diana Rattigui. Tenemos, atención, consulta de cortesía. Es correcto, Jaime. Esta semana, de lunes a viernes, en el horario de 6 a 7 de la noche, previa cita al 997 50 59 14. Les voy a dar una cita de cortesía por si quieren consultar sobre aumento mamario, ya sea con autoinjerto o con prótesis mamarias. Interesantísimo el tema, doctora Rattigui. Pero, ¿una prótesis puede durar para toda la vida? Una prótesis debe ser cambiada de acuerdo a su vigencia. Hay prótesis que duran 10 años, hay prótesis que van a durar 20 años. Lo importante es que si la prótesis está en buenas condiciones, con controles ecográficos y también de mamografías, uno va viendo si la prótesis está en buenas condiciones para ser cambiada o no. Actualmente tenemos las prótesis que tienen garantía de por vida, ¿no? Que son las que deberían estar prefiriendo ya nuestros pacientes. Perfecto, estamos en buenas manos. Entonces, todos los 100% seguidores y ya saben que la doctora Rattigui los va a atender siempre, obviamente, reservando su cita. Y de cortesía, aproveche esta oportunidad con una gran profesional. Muchísimas gracias, licenciado Jaime Terán y doctora Rattigui. ¡Gracias!